Dios es la Chave Cantemos estos coros, adora a Dios Chaterona, balima, chaterona, pensá No voy a dejar que en la tarde me arroje la radio, voz de mi pueblo Dios quiere verte bendecido, prosperado en tu vida espiritual Tanto lo material, adorale en esta noche Adorale con esta libertad en tu corazón, mi hermano Y adoramos como a Dios A ver, a Dios, voy a cantar Cántalo, cántalo Un canto de gran Cántalo, cántalo, entretengo Porque un día me encontré Con su huella ya, ya cháy, 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 cháy Voy a cantar Yo para cuando era de estar ha hecho mi ilusión Un canto de gran Y ahí Porque el día de los dos Con suerte añadir A ver cantemos todos, todos, al menos su voz Gracias te doy Y a mí Gracias te doy Dios ¡Eso es, dígalo! Con la paz que tú me has dado Gracias te doy Yo, yo se la sabe Yo, yo se la sabe Yo, yo Yo se la quem Y oye la llave, Él te ha dado la paz, el gozo mi hermano, el gozo que sienta que mi corazón no viene a Dios, Él ha dicho en sus palabras mis pasos dejo, mis pasos dejo, los voy a poder ser абсолютноigeros. ¡Oh, qué débil somos! Su poder de las manos Satisfecho yo estaré Su poder de las manos Gracias te doy Gracias te doy Que amor Con la paz Que tú Ya me ganó Seguí, seguí, seguí Gracias te doy Señor, Señor Díganos Señora que queremos Solo cumplir Señor Seguí, 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 seguí Señor No? No, No, virad craving No, 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 diga, diga, diga Má requested Stelle Guajá, Guajá Guajá, Guajá Guajá, Guajá 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 Lléname con tu poder 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 Lléname con tu poder